La viene peleando Facundo González, la va sacando el zaguero, Franco González, Luciano Rodríguez, que soltarla un poco más, Luciano ahora. Hay mucho cansancio, Derritis, sacando Cantero, se va cruzando el número 4, Gómez, Fretes. Ahí va para Durén, Opsay Pereira, adelantado Kevin Pereira y tiro libre y salida celeste. Y las piernas empiezan a notarse cada vez más cansadas. En ambos equipos ya hay muchos pases imprecisos en zonas donde los jugadores no llegan tan exigidos, cuestan los retrocesos, ya el partido está quebrado desde lo táctico, Uruguay va con lo que tiene y Paraguay intenta responder con los espacios que le deja Uruguay. Arriba Boseli, viene para Rodríguez. Infracción contra Luciano, tiro libre que va a hacer Uruguay. Vos sabés que yo me ilusiono igual, ¿no? Por supuesto, y en esta inteligente Luciano Rodríguez, porque Servín constantemente a lo largo de todo el partido lo ha tenido como una estampa al goleador del equipo uruguayo. Este sale con él, va con él a todas partes en esta, sabiendo de que lo iba a tener pegado, terminó poniéndole el cuerpo para generar la infracción hacia Uruguay, sube en bloque al área paraguaya. Acá hay tiro libre que va a hacer Luciano Rodríguez. Y no le gusta el arco, Relator. No le gusta el arco, Bruno. A ver qué hace Luciano. Si va adentro, si nace un grito de gol, busca el arco, Luciano. Van a quedar cinco minutos. Le va a pegar Luciano. Va Rodríguez Luciano. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, Luciano, sos una bestia, animalito. Animalito, la puso en el ángulo, señor Luciano Rodríguez. Pero qué bestia el número 19. Y bueno, si va al arco, si le hace un grito de gol, busca el ángulo. Uruguay le gana a Paraguay 1 a 0. ¡Venomenal! Se acaban los adjetivos para el número 19 de Uruguay, que está jugando un sudamericano soñado. Hizo todo él, generó la infracción, la pidió, remató, la puso en el ángulo. Y Uruguay se pone 1 a 0 en el tramo final del partido. Cuando no se abrían los espacios, cuando no llegaba el gol, apareció la figura estelar de Uruguay en este campeonato para poner a Uruguay arriba 1 a 0. Y la hace este, que cada vez más se ilusiona con el título. ¡Gracias por ver el título!